Hola hola y bienvenido, yo soy la bruja Aen, es un gusto verte ¿Por qué estás aquí hoy? Ya sé, ya sé, ya sé ¿Quieres que te ayude? Claro, obvio ¿Y qué puedo hacer por ti hoy? ¿Quieres una poción? ¿Quieres una poción para, a ver, para conquistar a alguien? Ay, esta poción mucha gente me la piden, ya sabes ¿O quieres una poción para conquistar el amor eterno de alguien? ¿Te gusta o mejor, mejor, mejor? ¿Quieres una poción para saber toda la verdad? ¿O quieres conocer tu futuro? Ya sé que te gusta la idea Ya sé que te gusta la idea ¿Quieres una poción para conquistar todo el poder? ¿Quieres el dinero? ¿O quieres la pasión de alguien que amas? Pero ese alguien no te ama ¿Qué quieres? Tengo muchas cosas aquí para ti Estas pociones que te he dicho Ya las tengo preparadas Es que Los seres humanos Que vienen aquí La bruja, él Siempre me piden esto ¿O también quieres una poción muy pedida? ¿Quieres la venganza? ¿Quieres vengarte de alguien? ¿Odias a alguien? ¿Quieres esto? Es que soy muy buena en esto Esas son las pociones que prefiero Que yo prefiero Y también las que siempre me piden Como te he dicho O sea, si estás aquí Conmigo Es por esas razones ¿Verdad? ¿Cómo que no? O sea, no estás aquí Para esas cosas A ver ¿No quieres una poción Para conquistar a alguien? ¿No quieres el amor eterno de alguien? ¿No quieres la venganza? ¿No odias a nadie? O sea ¿No quieres saber la venganza? ¿Verdad? ¿Qué sé yo? De cualquier cosa ¿No quieres? Eres muy raro En serio Eres muy raro He visto mucha gente Muchos seres humanos Y nunca Una persona como tú Entonces ¿Qué quieres? Es que Estas pociones Como te dije Ya las tengo aquí preparadas ¿Eh? No, 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 no Espera, espera, espera ¿Por qué estás aquí hoy? Es broma No, 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 no Es broma Tú has venido aquí A la bruja Él Yo soy una bruja De un nivel muy alto En brujerías Y vienes aquí A pedirme Que te ayude A dormir Vale Vale Es una broma Es una broma Seguramente Dale Dime Dime ¿Qué posición quieres? ¿No era una broma? Estás aquí Porque quieres dormir Estás pidiendo esto A una bruja Él es muy raro Ya te dije Él es muy raro Pero Me gustas Me gustas Porque eres diferente Así que quieres Que te ayude a dormir Con una poción ¿Sabes qué? No puedo No puedo No puedo Yo hago Otros tipos De pociones Como te dije No, ayudo a la gente A dormir No puedo Ay, no me mires Así Te dije Que no puedo Es que no puedo Ni me acuerdo Dónde está Mi libro Con Recetas Para estas cosas O sea Para ayudar A la gente A dormir Son cosas Que nos enseñan En los primeros años De escuela De brujas ¿No? Y ni me acuerdo Más Como seas Así que no te puedo Dicho No puedo Te dije No me mires así No me mires así No pongas esta cara Por favor No te pongas triste Oye Oye Yo sí Yo sí Soy una bruja Pero Soy sensible ¿Vale? Así que no me mires así Ojo Te dije Que no puedo No lo voy a hacer No No Lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer Pero no me mires así Te dije Que soy sensible Que te creas Pero Es que no me acuerdo Para hacer la poción Para que te duermas Mentira 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 Obvio que me acuerdo Solamente quería ver tu cara Bueno La verdad es que Para ayudarte a dormir No solo tengo que preparar Una poción Es que también Tengo que hacer otras cosas Si quieres dormir Y a ver ¿Por qué quieres dormir? Para ti es necesario ¿Vale? Bueno A ver Cómo puedo ayudarte Siéntate Ponte cómodo Siéntate No tengas miedo Siéntate ¿Acaso tienes miedo De mí? No tienes Que tener miedo No soy tan mala O sí Quién sabe Bueno Primero que nada Acércate un poco Acércate Muy bien Tengo que sentir tu energía Si no No te puedo ayudar Cierra los ojos Cierra los ojos Muy bien Ya Todo claro Tú no puedes dormir Porque tienes muchas Muchas preocupaciones ¿Verdad? Ay No hace falta Que me dices Si es verdad o no Yo sé que es verdad Y ya Es que ya sé todo O casi Vale Vale Tienes las preocupaciones Que puedo sentir Si Yo puedo sentirlas Sí Las tienes Y esas preocupaciones No te dejan dormir Qué lástima A ver Ahora Abre tus ojos Muy grandes Muy grandes Así Con esta luz Voy a ver tus ojos Obviamente Me sirve Para poder ayudarte Abre tus ojos No te va a doler No te va a doler A ver Qué lindo color de ojos Tienes Ay Ok Y en otro también Pobrecito Mira aquí Mira aquí Por favor Es por esto Que no puedes dormir Es que estás Tan cansado Pobrecito Ok Ahora Desde este momento Va a empezar Tu relajación Te voy a quitar Los malos pensamientos Con mis manos En 3 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 4 4 5 5 6 7 7 8 7 8 9 7 7 7 8 8 9 9 9 10 9 10 11 11 12 12 10 10 11 13 14 15 16 16 la bruja El está aquí para ti, para ayudarte si, porque la bruja El está aquí, como he dicho, para ti para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, ya solo para ti para ti, para ti, para ti, para ti vale, he quitado los malos pensamientos y ahora vamos a quitar las energías negativas tac, tac, tac ¿estás mejor? obvio, obvio te he quitado todo lo malo ahora seguramente estás mejor, ¿no? ok ahora que no tienes pensamientos negativos puedo preparar tu poción mágica en este vaso de vidrio vas a beber lo que ahora te voy a preparar esto parece simple agua, ¿verdad? simple agua de una botella común pero aquí nada es común, nada es normal aquí todo es magia verás que con lo que ahora vas a beber podrás dormir mariposas del sueño mariposas del sueño para dormir mariposas del sueño para dormir con las mariposas del sueño de él vas a dormir muy bien voy a añadir algunos para ti para ti para ti para ti para ti y también unos cuantos me encantan me encantan me encantan me encantan me encantan me encantan pues ahora ya estaría casi pronta casi pero quiero hacer algo más especial para ti ¿sabes qué? no, que no lo sabes ¿cómo puedes saberlo? este 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 gotero es la cosa más importante y ¿sabes por qué? porque su agua no es agua normal es agua mágica ya obvio con la agua de este gotero y la agüita aquí que he preparado para ti cuando él me encanta el para ti las mariposas del sueño vas a dormir como un bebé bueno bueno para mí es raro hacer esas posiciones para dormir así porque no estoy acostumbrado a hacer muchos años que no hago cosas así como te dije yo hago otros tipos de posiciones digamos que normalmente soy más ¿mala? bueno bueno además este gotero es mágico ¿no? obviamente y también tiene un nombre así que respétalo se llama Don Gotero gotas mágicas a ver una dos tres cuatro cinco y ya abre tu boquita dale no tengas miedo abre tu boquita muy bien muy bien cha cha un poquito más cha muy bien muy bien ahora ya te sientas más relajado es obvio vas a sentir los párpados más pesados ¿verdad? muy bien te voy a relajar aún más un poquitito más dale brocha brocha esta brocha te va a relajar así es te va a pasar esa brocha en tu cara y te vas a relajar y te vas a dormir via okey no así es el No, no hace falta de que me digas gracias Brujael por haberme ayudado Mentira, la verdad es que me encanta cuando me lo dicen, así que Ay, sí, sí, dímelo, dímelo De nada Ha sido un gusto haberte ayudado Y hemos terminado Sí, hemos terminado, ahora puedes irte Sí, claro, claro Puedes venir aquí todas las veces que quieres Para ayudarte a dormir otra vez ¿Quién sabe? Quizás la próxima vez me he olvidado como se hacen las cosas para hacerte dormir Mentira Yo no me olvido Y ya Ahora seguramente vas a dormir profundamente ¿Por qué? ¿Por qué? Ya sé que lo sabes La bruja de él te ha ayudado a dormir Y ya, 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 ya Lo sé Bueno Te deseo un lindo día Yo te mando un besito Y Dulces sueños Bye, bye Bye Adiós.